Fuimos su voz en el silencio, su tribuna en las luchas populares. Somos presente y futuro. Héctor García presenta La Primera Piedra, el resumen informativo que estabas esperando. Con toda la actividad legislativa, provincial y municipal. Además, actividades políticas y agenda cultural. La Primera Piedra, de lunes a viernes de 8 a 10 horas en Nexo FM. Roberto, Zordilla, Atilio, nuevamente. En un cambio total, la prensa en este momento se está manifestando. Cuando generalmente cubrimos manifestaciones, esta vez hacemos un camino inverso. Zordilla, explícanos por qué. Bueno, venimos a reclamar porque tenemos una causa que está durmiendo en la Cámara de Apelaciones. Es una medida cautelar presentada por los empresarios. El traba de cumplimiento del convenio colectivo de trabajo 541. Que alcanza a cerca de 500 compañeros trabajadores de prensa de toda la provincia. No solamente de la capital. La capital, obviamente, por la cantidad de compañeros que trabajan aquí, quizás es la más afectada. Pero la afectación es similar para todos los compañeros de la provincia. No podemos hacer que, primero, que un juez federal, lo irónico, que un juez federal se meta en una cuestión que tiene que ver administrativamente con el Ministerio de Trabajo y las empresas. Esto es sumamente peligroso, no solamente para el gremio de prensa, sino también para todos los gremios. Ya que un juez federal, si evidentemente trancó un convenio colectivo de prensa, puede trancar un convenio colectivo. El cumplimiento efectivo de un convenio colectivo de cualquier otro sindicato. Así que, bueno, nosotros hemos tratado de reunir a los compañeros para reclamar de esta situación, que para nosotros es gravísima. Y, bueno, lo vamos a hacer ahora en la Cámara Federal. Y, además, traemos un petitorio para presentarla al gobernador, para que el Estado provincial también se involucre en esta situación, que es gravísima. Es, como vos decís, un antecedente muy peligroso en la justicia de que alguien se meta con el convenio. Bueno, ¿en cuánto merma el convenio de lo que debería cobrar según el convenio y según lo que ha quedado por la intervención de la justicia? Mirá, hoy los trabajadores de prensa en una rama media estarían en un sueldo de alrededor de los 13.000 o 14.000 pesos. Hoy. Hoy y todavía falta el segundo semestre que se está discutiendo. Y hoy los trabajadores de prensa acá, con cargo alto, están cobrando muchísimo menos que eso, casi la mitad. O sea, que fíjate vos lo peligroso que resultó y lo efectivo que fue para los empresarios que esto suceda de esta forma. Nosotros estamos discutiendo salarios que están por encima de los 15.000, casi 20.000 pesos. Y acá hay salarios que están rondando entre los 6.000 y 8.000 pesos. ¿Cómo sigue la marcha en el día de hoy? Bueno, vamos a concentrarnos. Estamos esperando a un par de colegas más. Vamos a ir desde acá, de la Plaza 25 de Mayo, hacia la Cámara Federal de Apelaciones, en Rioja y Pellegrini. Y después, bajando por Rioja, vamos a quedarnos frente casi a gobierno para entregarle la segunda carta hoy al gobernador. Que no es la primera vez que le entregamos. Para que el gobierno también comience a actuar, hay una ley que tiene que comenzar a controlar la pauta publicitaria, de no entregarle dinero del erario público a las empresas que no cumplen con las cargas sociales y salariales. Y regularizar un poco la situación de uno de los diarios que está directamente ligado con la Casa de Gobierno, que es el diario La República, que tiene todo su personal en negro. Y necesitamos defender esos derechos de los trabajadores. Y bueno, vamos a entregarle hoy esta carta al gobernador. Si no hubiese respuesta, ¿cómo seguirían los pasos? Se recrucerán las medidas. Los trabajadores están cansados de esta situación porque cada año, al estar congelado el convenio, al no tener ayuda de parte del Poder Ejecutivo, se siguen congelando los salarios y las empresas siguen otorgando los aumentos que quieren. Y eso va en decremento del ingreso, del salario y de la vida misma del trabajador. Ya están cansados y bueno, van a comenzar a salir porque de a poco la temperatura está subiendo. ¿Cuál es el comentario del FATREN a nivel nacional de este tema en Buenos Aires? Bueno, nosotros nos quisimos involucrar como FATREN en el expediente. No nos han dejado, no nos han permitido ser parte. Por eso estamos esperando que se resuelvan a Cámara de Operaciones para poder, o positivo o negativo, nosotros involucrarnos de forma directa junto con el sindicato y llegar hasta las últimas instancias. Esto es, además hay que destacar que esta es la única provincia donde sucede, con lo cual es mucho más grave todavía. porque que se haya metido un juez federal, como es el juez Soto Ávila, en esta cuestión, y hoy cuestionadísimo el juez Soto Ávila, nosotros venimos denunciando esta situación hace un montón de tiempo, pero bueno, está durmiendo la causa en una oficina, en algún cajón, y nosotros queremos que se destrabe y que se resuelva, por lo positivo o por lo negativo. Pero que se resuelva para poder accionar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias.